Bueno, yo soy Isai de Velasco, tengo 28 años y los últimos años me dedico a la economía colaborativa. Actualmente trabajo en SAREAC, intentando implementar una plataforma de bienes y servicios en Euskal Herria y por otro lado trabajo en WISER, que es un grupo de personas que trabajamos en torno a la difusión de la economía colaborativa en Europa principalmente y poquito a poco se nos conoce un poquito más afuera, también en Latinoamérica, etc. Desde WISER nuestra manera de contribuir al desarrollo sostenible es la de ayudar a pequeñas iniciativas que a lo mejor no tienen mucha capacidad económica de hacer cosas y ayudar a que compartiendo gastos puedan compartir plataformas, ayudarse en cuanto a temas legales, en cuanto a cuando están trabajando en un proyecto de investigación, por ejemplo, que suele suponer bastante dinero, a compartir gastos en esos casos y a ayudar a que puedan tirar adelante con esos pocos medios que tienen. Yo creo que hay dos diferentes llamadas de atención principalmente. Una de ellas va dirigida al ciudadano de a pie, a lo mejor a concienciarle de que sea más consciente en cuanto a su manera de consumir, a lo mejor a darle darse cuenta de que podemos cambiar más cosas mediante el consumo que mediante el voto, porque consumimos todos los días y tenemos más fuerza en ese sentido y por otro lado a lo mejor una llamada a la administración, en que no se fije tanto en el rendimiento económico que va a dar una nueva empresa a la hora de apoyarle, sino que vea más el impacto que va a tener la sociedad y por otro lado también que nos ayuden a la hora de crear estas nuevas iniciativas, que siempre tienen problemas legales, porque compartir a lo mejor tiene fallos que hasta ahora no estaban introducidos en las leyes, que tengan un poco de manganche y que nos permitan tener un poquito de dónde movernos. Me ha costado mucho decidirme en cuanto al tono de la llamada, pero creo que me voy a decantar por una canción de un grupo que hace mucho tiempo que lo oigo que se llama Beas Corpus, que se llama Por encima de lo humano y lo divino, y que habla de cómo el capitalismo nos ha dejado en una situación a lo mejor un poco precaria en cuanto a todo, amistades, en cuanto a que te quedas solo, en cuanto no tienes dinero, etc. ¡Suscríbete al canal!